Hace un tiempo parecía increíble, sin embargo estamos a horas de que se cumplan 7 meses de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ha demandado, por ejemplo, más de un millón de tropas militares desplegadas para cumplir con sus respectivas misiones, ha derivado en más de 7 millones y medio de refugiados y más de 84 millones de dólares en asistencia a estas naciones. 7 meses de la operación militar donde Rusia invade a Ucrania y que ahora lo repasamos en este informe. Nadie en América Latina preveía una guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, quienes pisamos ese país para cubrir el enfrentamiento armado sabemos que los ucranianos temían este escenario que es el peor de todos. Centenares de años de conflictos territoriales con Rusia, el rol de cada país en las guerras mundiales y la guerra fría son apenas algunos de los últimos antecedentes. Los enfrentamientos armados en el Donbass desde este siglo era también una premonición que nosotros desconocíamos. El 21 de febrero de este año Vladimir Putin decretó el reconocimiento ruso a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, dos provincias ucranianas prorrusas. El 24 dio inicio a la denominada operación militar especial en Ucrania. La invasión militar incluyó ataques aéreos y terrestres. Infinitas imágenes de casas, misiles, tanques y soldados inundaban las redes sociales en un mundo atónito por lo que pasaba. Al comienzo se especulaba que Rusia tenía por objetivo conquistar Kiev, derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y hacerse cargo de la administración pública de Ucrania. Aún no se sabe a ciencia cierta cuál era el objetivo o si era el mencionado y no lo lograron. Lo cierto es que tampoco se esperaba una guerra tan extensa que ya cumple siete meses. Una tarde relativamente tranquila o normal como venía sucediendo últimamente aquí en el BIP. Nos encontramos de pronto con el sonar de las sirenas que como lo venimos contando es bastante habitual aquí. Pero de pronto se escucharon de fondo tres sentidos realmente muy fuertes que retomaron en toda la ciudad. Rápidamente la geopolítica ubicó a cada país del mundo y bloque multilateral de cada bando. Por un lado Occidente con la OTAN y Estados Unidos a la cabeza se encargan de apoyar a Ucrania en su principal déficit, el armamento y equipo militar. Por otra parte India, China y Corea del Norte hacen lo propio pero en términos económicos con Rusia. Se estima que mientras las principales falencias de cada bando sean cubiertas por sus aliados, la guerra puede ser eterna. Estamos en el corazón del BIP, una de las localidades más importantes aquí en la región fronteriza de Ucrania con Polonia. Y acá tenemos una red de enmascaramiento que están haciendo vecinos civiles, autoconvocados, hombres y mujeres de todas las edades que se juntan en esto que es un viejo centro cultural. Para hacer esto, redes de enmascaramiento para vehículos, para tanques, para posiciones que poco a poco las fuerzas armadas ucranianas vienen hasta aquí o ellos se acercan a ellas para alcanzárselas y usarlas en lo que denominan los puntos calientes. Y de esta manera toda la población civil sin distensión, ni de género, ni de edades, ni de pensamientos se acercan y de esta manera trabajan para ayudar a sus fuerzas armadas a combatir, a repeler o a no ser detectados por el enemigo ruso. Ucrania pide a Rusia que se respete su soberanía y cese el fuego. Rusia exige a Ucrania que desista de su interés de integrar a la OTAN e instalar bases militares occidentales sobre el Mar Negro. Mientras esos intereses no son satisfechos de ningún lado, en septiembre comenzó a darse una sorpresiva contraofensiva ucraniana para recuperar su territorio. Sin embargo, Rusia sigue atacando y ya convocó a cientos de miles de reservistas para ir al frente. Algunos especialistas advierten que un sorpresivo ataque envolvente o en pinza por parte de los rusos sería fatal para aislar y dejar fuera de sí a las tropas ucranianas. Mientras la guerra parece no terminar, en la retina del mundo y de quienes estuvimos contando en primera persona las desgracias de esa invasión militar, quedarán aquellos niños, padres, abuelos, todos desorientados, sin un horizonte en la mirada, huyendo en las estaciones de tren buscando una nueva vida. También de quienes la ofrendaron para defender a su patria en una guerra que nace en la política, maduran las armas y termina en la población. La principal víctima, como siempre.